Mi visión, primero, es conseguir el funcionamiento autónomo. Es decir, nosotros tenemos que trabajar por nosotros mismos y no esperar de los terceros. Y para ese trabajo estamos derrochando esfuerzos para formar a nuestros jóvenes, porque los jóvenes constituyen las piezas claves que van a heredar el futuro de esta nación. La suerte está en que hemos llegado a crear una organización de jóvenes de Guinea Ecuatorial que trabajan políticamente muy bien, que tienen principios, que tienen buenas ideologías y que conocen lo que es el colonialismo, lo que es neocolonialismo, lo que es el neoliberal, porque hay mucha gente que utiliza esos términos como medio para engañar a otras naciones. Y nuestra juventud se forma en este momento, porque la falta de instituciones educativas nos retrasó mucho. Pero ahora con nuestras universidades estamos formando a nuestros jóvenes que ya realmente asumen la responsabilidad política, social, económica del país. La mayor parte de nuestros jóvenes son los que trabajan actualmente por el desarrollo de Guinea Ecuatorial.